Para esta bebida de bajar de peso, vamos a utilizar la papaya. Consumir papaya regularmente tendría grandes beneficios para la salud. Las propiedades que se le atribuyen a la papaya son muchas y ayudarían a nuestro organismo de manera muy diferente. Vamos a conocer la más relevante. La papaya es una fruta tropical originaria de Centroamérica, de una textura bastante suave al ser consumida y generalmente de color naranja. Antes de continuar viendo este valioso video, te invito a suscribirte, activar la campanita y darle a todo. Así no te perderás ningún remedio que subamos al canal y déjame en los comentarios desde qué parte del mundo me escucha y qué te parece esta información. Se trata de una fruta con muy pocas calorías, apenas 43 por cada 100 gramos y rica en betacoterones y potasio. Sus nutrientes son fundamentalmente azúcares de absorción rápida. Esta fruta nos puede ayudar en bastantes cosas así como combatir el estreñimiento. El consumo de papaya en forma de fruta fresca, jugo, batido o como parte de una ensalada estimula el movimiento o motilidad intestinal. Combate el estreñimiento por su alto contenido de fibra y propiedades de la papaina. Ayuda en la digestión. Una de las principales propiedades de la papaya sería hacer más fácil y eficiente la digestión de los alimentos. Es antioxidante. Su efecto antioxidante se desprende de su contenido de vitamina A y licopeno. Protegería la vista. Por su contenido en vitamina A, la papaya ayudaría a mejorar la salud visual. Previenes enfermedades cardiovasculares. Esto se debería a su aporte en flavonoide, otro tipo de antioxidantes que ayudarían a prevenir ataques al corazón, pues se cree que evitan que el colesterol se oxide y forme obstrucción en el corriente sanguíneo. En esta bebida también vamos a utilizar la avena, que es excelente para ayudar en la pérdida de peso. Este cereal contiene carbohidratos de absorción lenta, es decir, te mantiene saciada y te quita las ganas de comer a cada rato. Ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Esto, sin duda, es una buena noticia para las personas que sufren de diabetes, ya que es muy recomendada al contener fibra que ayudan a reducir la absorción de azúcar en el intestino, y por tanto, también disminuye los niveles en la sangre. Previene el cáncer. Al igual que sucede con otros granos vegetales, la avena tiene infinidad de sustancias fotoquímicas que tienen una alta relación con la prevención del desarrollo del cáncer. Fuente de energía y protección. Es recomendable consumirla a primera hora de la mañana o antes del mediodía, sobre todo quien pasa mucha hora fuera de casa. Mejora la digestión. La avena es un cereal aconsejado para personas con estreñimiento debido a su alto contenido en fibra soluble, que facilita el tránsito intestinal. Las propiedades y beneficios de la miel de abeja han sido conocidos y utilizados por distintas sociedades a lo largo del tiempo. La miel es antibacteriana debido a los inhibinas, perócidos de hidrógenos, flavonoides y ácidos fenólicos. Presente en la miel. Esta sustancia tiene propiedades importantes como bactericida. Contiene proteínas. La miel de abeja contiene aproximadamente enzimas y aminoácidos. Favorece la digestión. Al combinarse con otros productos naturales como el jugo de limón o la canela, la miel puede favorecer la actividad del sistema digestivo. Ingredientes que vamos a necesitar para esta bebida. Una papaya. Una taza de avena. Miel. Procedemos a picar la papaya en trozos. Luego, introducimos a la licuadora junto a la avena y una cucharada y media del miel. Licuamos. Bebemos este jugo todos los días en ayunas. Y hasta aquí el video de hoy, familia de Salud Curiosidades. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle a todo. Hasta la próxima.